Hola, estoy aquí en la 14 comprando algo para el video de hoy Vamos a ver si me resulta lo que quiero hacer es una idea y es esa gorra y es una idea informática. Bueno, como ya vieron en el video, hoy salí a comprar algo para la grabación del video que mañana va a salir. Quiero de una vez aclararles que no estoy haciendo ninguna apología política, ni tampoco estoy dando una opinión política. Estoy simplemente aprovechando una figura de la cual en estos momentos ha dado mucho de qué hablar y pues hacer algo de parodia para hacer algo divertido y aprovechar juegos de palabras y frases que ha dicho esta persona o frases parecidas que ha dicho esta persona. Entonces, ya aclarado esto quería decirles que, y esto se me había olvidado, que aquí tengo la Raspberry Pi 3 que necesito sortear entre ustedes. Aquí está esperando y de hecho está esperando ya desde hace tiempo. ya y creo que ya tengo la forma para sortearla yo creo que en el 3.65 de mañana y si no en el 3.65 del martes voy a estar dando los detalles y ahí si me perdonarán en todos los videos de 3.65 estaré trillando y trillando y trillando durante un tiempo para que se inscriban y pueda entregar de una vez por todas esta Raspberry Pi que debió haber entregado ya. hace tiempo cuando llegamos a los 5.000 suscriptores además quiero entregarla porque les quiero decir cuál va a ser el premio para los 20.000 suscriptores entonces les quería decir esto también también estén pendientes la próxima semana va a haber bueno viene el video que estaba preparando ahorita viene un unboxing el miércoles el miércoles y el fin de semana sería el capítulo 19 del curso de linux que es redes en linux de forma teórica o sea primero aprender la parte de redes un poquito aplicada a linux y luego ya en el capítulo 20 ver redes aplicadas a linux ya directamente con la teoría del del capítulo 19 eso es básicamente todo lo que tenía por decirles también pues van un poquito desanimado porque tengo la impresora dañada y pues me ha dañado algunas impresiones no tengo unas por aquí a la mano para mostrarles entonces pues tengo que ver cómo arreglo ese asunto y nada más espero verlos pronto espero que les guste el video que les preparé también recuerden que hoy también publicó un video que es el el video de el review de la placa chip de estas placas chip para que lo vean para que den like para que suscriban para que compartan el video a quien pueda interesarles yo soy el foc desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao